Saludos de casa, amigos. Mucho hemos hablado de la pandemia de COVID-19 en China, Europa y Estados Unidos, y solo de escándalos puntuales en América Latina y el Caribe, como lo que está ocurriendo ahora mismo en Brasil y Ecuador. ¿Y esto será porque hay pocos casos del nuevo coronavirus en la región? Pues no. Las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud confirman que en Latinoamérica y el Caribe los números van en aumento. Déjeme decirle que si hasta ahora la región no había acaparado titulares, lo hará pronto porque el crecimiento es exponencial y es un área de grandes complejidades, la más desigual del planeta. Los 620 millones de habitantes están en riesgo porque no todos los sistemas de salud son sólidos y pueden colapsar con menor cantidad de casos que los que pusieron en jaque a Italia, España o el propio Estados Unidos. Un ejemplo fehaciente de lo que puede sobrevenir es lo ocurrido en Guayaquil, en Ecuador, donde algunos fallecidos fueron sacados a las calles por sus familiares porque las autoridades no daban abasto ni siquiera para enterrar a sus muertos. Ayer decía el ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el Titanic se hunde y Bolsonaro finge que nada pasa en relación al pésimo desempeño del mandatario brasileño, que actúa como si la pandemia de COVID-19 no estuviera lastrando su país el de mayor cantidad de contagios en Sudamérica. La inversión en materia de salud es baja en la región, salvo excepciones como Cuba y Venezuela, pero podemos encontrar a un Haití que sólo logra inyectar 37 dólares per cápita en salud anualmente. En Latinoamérica y el Caribe el 30% no tiene acceso a los sistemas de salud, sencillamente porque no tiene dinero para atenderse en un hospital o una clínica. Dos de cada 10 personas ni siquiera pueden acceder a un centro de salud cercano porque no existe. En la región lo peor está por venir porque con esa curva de contagios en aumento y lejano aún del pico máximo, ahora mismo hay miles de casos en cada país que no han sido diagnosticados, posiblemente porque no disponen de los recursos para realizar los test rápidos de diagnóstico. Si países desarrollados como Francia y Alemania están teniendo problemas para adquirir insumos, ¿qué podemos esperar para los países latinoamericanos y caribeños? El impacto de la COVID-19 no sólo se limitará a los humanos, causará graves efectos sobre la economía mundial e impactará a los países de la región con más severidad que durante la crisis financiera global de 2008-2009. La Cepal estima que el desempleo aumente en 10 puntos porcentuales, por lo que es lo mismo que 35 millones de personas ingresen a los listados de pobreza. Las exportaciones, el turismo, la manufactura y los precios de las materias primas serán algunos de los renglones más golpeados. En opinión de este comentarista, en la desigualdad radica uno de los millones de Aquiles, porque mientras más desigual sea un país, más impactará la crisis económica en los grupos vulnerables. El imperativo está en coordinar acciones a gran escala por encima de tendencias políticas. Ojalá la mayoría de los gobiernos lo entiendan. Cuba va en la delantera, pero es preciso, se sumen muchos más. Recuerde que des en casa, entre todos podemos, y manténgase informado por el sistema de medios públicos del país, porque como siempre le digo, la verdad necesita de nosotros.